¡Hola amigos y amigas! ¡Hey! ¿Cómo están? Cuéntame, bienvenidos a mi canal, un nuevo video de última hora, última noticia, de rumor y noticia, de que se habla de que cuando Cazzo y Nadal se encontraron en el encuentro en Argentina, celebraron en adelanto el cumpleaños de Suicainty, ya que se sabe que el cumple, el primer cumpleaños, el 14 de septiembre, pero obviamente, seguramente, Cazzo va a ser una fiesta, pero no se sabe si no debe estar, pero cuando estuvo en este encuentro le hicieron en adelanto una mini fiesta, que obviamente se espera cuando va a estar la fiesta, el día de su cumpleaños, pueda estar también. Papá, ¿y tú qué piensas que va a pasar? Pero sí, habla de esta noticia que se dice que hicieron esta sorpresa a Suicainty, entonces, ¿tú qué piensas que pasó? Y por el momento se sabe esto, y los fans y las fans no vean la hora de esperar la fiesta y de lo que va a pasar, y puedes comentar qué piensas, sí, gracias amigos y amigas por verte todo este video hasta aquí, si te gusta, dale me gusta, like, comenta, te recuerda, si quieres, suscríbete, activa la campanita, y ahora nos vemos pronto aquí en mi canal con un nuevo video, nuevos videos, y saludos, nos vemos a la próxima. Hey, amigos y amigas, queridos y queridas, a todas y todas, gente, maravillosas y maravillosas, gracias por llegar a ver todo el video hasta aquí, si te gusta, te recuerda, dale un me gusta, dale un comento, con respeto, también te recuerda, si quieres, suscríbete al canal y activa la campanita, así cuando llegan nuevos videos hasta aquí, puedes verlos en mi canal, un nuevo video, nuevos videos. Y ahora, tengan un lindo y hermoso día, una linda tarde, una linda noche, y nos vemos próximamente pronto, muy pronto aquí en mi canal, con un nuevo video, nuevos videos, y ahora, un abrazo a todas y todas, un saludo, y nos vemos a la próxima vez aquí en mi canal, y chau, chau.